Hector Manzano está de enhorabuena, partido a partido va entrando en la historia del club media baloncesto, así lo refleja sus números en su cuarta temporada en Melilla. Bueno, esta es la cuarta temporada que estoy aquí y es normal que cuando ya vaya la temporada en el club, pues al final vaya entrando en ranking y en estadísticas de la historia del club. Pero bueno, contento de seguir sumando para este club, para este equipo, sobre todo este año también, que las cosas están yendo muy bien y con la esperanza de que acabe la temporada como todos deseamos y sigamos en la línea que estamos ahora mismo. El pasado viernes ante Burgos superaba a Maisoja y se colocaba como el tercer jugador más valorado en la historia del decano. Bueno, al final ya son muchos años aquí, yo creo que quien más y quien menos, todo el mundo me conoce un poco y creo que no soy un jugador de grandes números, pero sí un jugador regular durante las temporadas que he estado aquí. Al final, como te he dicho antes, va sumando partidos, va sumando estadísticas y es verdad que va superando a jugadores que han estado aquí quizás por menos partidos que yo, pero bueno, yo estoy contento de, como te he dicho, de seguir sumando y de ir entrando un poco en la historia de este club también. Pazano está presente en el top 5 de diferentes apartados, como el de triples, valoración, puntos y asistencias, pero si algo le hace especialmente ilusión es entrar en el de jugador con más partidos disputados. Bueno, me gustaría, si pudiera elegir alguno que no ha entrado en, a lo mejor en partidos jugados con el club, porque han pasado, es un club que cumple 20 años la categoría, han pasado muchísimos jugadores por aquí y sí me gustaría dejar mi granito de arena en la historia del club como uno de los jugadores que más ha vestido esta camiseta. El ala pivo se colga junto a nombres históricos como los de Nacho Romero, Cedric Mour, Ron Rulán o José Miguel García, algo que le llena de orgullo y que está seguro valorará dentro de unos años. Supongo que dentro de unos años lo valoraré más, pero bueno, hay jugadores en estos 20 años, son épocas totalmente distintas, pues jugadores como Cedric Mour, que aquí fue todo en institución, los primeros años de la LEP, y luego pues compañeros como José, mío y Nacho, que tengo la suerte de haber compartido historio con ellos y de tener una buena relación con ellos de amistad. Y ver que estoy al lado de ellos, pues es un honor y un privilegio para mí, ¿no? La verdad es que si me hubieran dicho el día que llegué aquí a Melilla que iba a pasar aquí cuatro temporadas y que me iba a acercar a esos registros, pues hubiera sido difícil de pensar. Manzano vive su segunda etapa en Melilla, a donde volvía este mismo verano. El granadino valora de manera muy positiva su regreso a la ciudad autónoma. Muy bien, muy positiva. Es cierto que el año pasado era una experiencia que tenía que vivirla, quería vivirla y bueno, he tenido la oportunidad de poder volver. Y muy contento, ¿no? Porque si hago un balance general de estos cuatro años, he tenido la suerte de tener dos entrenadores que han mostrado mucha confianza en mí, de tener grandes compañeros y a pesar de que hemos tenido años malos como el de descenso, yo creo que el equipo poco a poco se ha ido recomponiendo, la gente se está otra vez enchufando al equipo y creo que este año es un año ilusionante, que la ciudad está muy volcada y en el vestuario yo creo que somos conscientes de ello y somos exigentes de darle una alegría a la ciudad. Ella, baloncesto, vive un momento dulce y que Manzano cree deben aprovechar para seguir dando guerra a Palencia, pero sobre todo para certificar esa segunda posición de cara a los play-offs. Tenemos como primer objetivo ahora mismo asegurar la segunda posición y, como te he dicho, esperar a que Palencia pueda fallar, que no está fallando y esto es difícil, pero bueno, si le metemos presión cabe esa posibilidad, lo que no nos podríamos perdonar nunca es nosotros perder el partido y luego que ellos pincharan y no haber aprovechado esa oportunidad. Somos conscientes de ello y estamos trabajando para sacar el mayor número de victorias posible y, bueno, si cabe la posibilidad, pues intentad cogerla y si no, pues preparad lo que nos viene, que es muy bonito también. Tras la final de ascenso en 2012 y la final de Copa de esta misma temporada, a Manzano solo le queda un sueño por cumplir, ganar algo con el Melilla baloncesto. Sí, sí, la verdad es que la Copa ha sido una decepción para todos, ¿no? Porque haberlo tenido tan cerca y, sobre todo, con la ilusión que se había generado, ¿no? En la ciudad, en el equipo, en la gente que se ha desplazado, nos sentimos un poco, bueno, frustrados por dejar pasar esta oportunidad cuando en el partido lo tuvimos tan cerca, pero es cierto que, como te he dicho, viene una parte también bonita de la temporada, ¿no? ¿Por qué no vamos a soñar con seguir con esta línea que llevamos, con ser lo competitivos que estamos siendo y afrontar ese play-off, pues, no con la presión, pero sí con la exigencia que tenemos que imponer a nosotros mismos para ser uno de los candidatos a subir al CB? ¡Gracias!